¡Hola Celes! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¿Se acuerda que durante todo este año con las señas Barbie, Luli, Tati y Yael les presentamos muchos cuentos hermosos? Algunos se trataban de historias de animales, como por ejemplo el cuento El Hipo del Tucán. En otros relatos aparecían niños, niñas, adultos que vivían grandes aventuras. Y también les presentamos cuentos tradicionales, como por ejemplo el de los tres cerditos. Y hoy les trajimos otro cuento que seguro les va a encantar. Se llama Disculpe, ¿es usted una bruja? Ah, lo escribió Emily Horn y las ilustraciones las hizo Powell Pablloa. Pero antes de contárselos, me gustaría que piensen, ¿cómo serán las brujas de los cuentos? ¿Qué características tendrán? ¿Se animan a registrarlo en su cuaderno agenda y acompañarlo de un hermoso dibujo? Bueno, hoy les presentamos, disculpe, ¿es usted una bruja? De la colección Buenas Noches, escrito por Emily Horn e ilustrado por Powell Pablak. Horacio era un gato, un gato muy muy negro. Vivía en la calle y no tenía muchos amigos, así que era bastante solitario. En los días fríos, Horacio iba a la biblioteca pública. La biblioteca era tibia y confortable y tenía muchos libros buenos para leer. Un día oración encontró un libro llamado La enciclopedia de las brujas. Era realmente interesante. Entre otras tantas cosas decía, Las brujas usan medias de rayos y sombreros puntiagudos. Las brujas viajan sentadas sobre escobas. Las brujas tienen grandes calderas para preparar pociones mágicas. Las brujas tienen toda clase de mascotas. Cuervos, lagartijas, búhos y murciélagos. Pero sus preferidos son los gatos negros. Si logro encontrar una bruja para mí, tal vez ya no tenga más frío, ni me sienta solo nunca más, pensó Horacio. Entonces se dispuso a buscar una bruja. Mientras caminaba por la calle, Horacio vio una niña que llevaba medias de rayas, exactamente como aquellas que describí un libro de brujas. —Disculpe, ¿es usted una bruja? —le preguntó. Cuando la niña se volteó y vio a Horacio, dio un salto. —¡Ah! ¡Un gato negro! —gritó. —¡Eso es señal de mala suerte! Y huyó como si hubiera visto fantasma. —¿Acaso soy tan aterrador? —se preguntó Horacio. Suspiró y siguió su camino. Horacio escuchó algo así como unos silbidos y vio que alguien barría los adoquines con una escoba que era exactamente igual a la que aparecía en el libro. —¡Esta tiene que ser una bruja! —pensó. —¡Disculpe! —¿Es usted una bruja? —preguntó Horacio. La persona se dio la vuelta. ¡Era un barrendero! —¡Ja, ja, ja! ¿Acaso me veo como una bruja? —le preguntó Horacio mientras se reía a través de sus gruesos bigotes. —¡Ups! —dijo Horacio. Y siguió caminando por la calle. Después Horacio vio a una mujer a través de una ventana. Ella estaba cocinando en una enorme caldera, exactamente como la que aparecía en el libro. —¡Tiene que ser una bruja! —pensó Horacio. Horacio se acercó a la ventana. —¡Disculpe! ¿Es usted una bruja? —le preguntó. —¡Cómo te atreves a llamarme bruja! —gritó la mujer. —¡Largo de aquí, gato malvado! ¡Y no vuelvas a aparecerte por aquí! —No quise ofenderla —murmuró Horacio. Y se escabulló rápidamente. —¡No he tenido mucha suerte para encontrar una bruja! —pensó Horacio. Mientras regresaba a la biblioteca, tomó un libro de la repisa y se dispuso a leer. Y no se fijó en las siete extrañas figuras que se encontraban detrás de la estantería. Pero las niñas sí se fijaron en Horacio. Corrieron a abrazarlo y lo alzaron y acariciaron. —¡Qué gatito tan hermoso! —gritaron todas. Horacio estaba muy abochornado. En ese momento escuchó la voz de una mujer. —¡Shh! ¡Silencio, mis pequeñas brujitas! Recuerden que estamos en una biblioteca. —¡Disculpe! ¿Acaso ustedes son brujas? —preguntó Horacio. —¡Por supuesto! —respondió la mujer. —¡Ellas son aprendices de brujas y yo soy la maestra bruja! Y sin duda lo eran. Tenían escobas y medias de rayas y sombreros puntiagudos, exactamente como en las ilustraciones del libro. Y todas preguntaron si podían llevarse al gatito negro a casa. —Mi nombre es Horacio —dijo Horacio muy compuesto— y desde luego que todas pueden llevarme a casa. —Así es —concedió la maestra—, pero también podemos llevarte a la escuela si así lo quieres. —¡Sí! ¡Por favor! —respondió Horacio. Y todas las niñas aplaudieron. —Y ahora, niñas, guarden silencio, por favor. Escojan sus libros y resérvenlos —ordenó la maestra. —También tú, Horacio —agregó. —Enseguida regresaremos a la escuela para la clase de hechizos y pociones y te mostraremos tu nuevo hogar. Te va a encantar ser el gato de una verdadera escuela de brujas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Qué hermosa historia, Celes! Las brujas de este cuento eran como ustedes se las imaginaban. A todas les deben gustar los gatitos negros. ¿A quién le preguntó Horacio? —¡Disculpe! ¿Es usted una bruja? ¿Y por qué creen que Horacio buscaba a una bruja? ¡Qué hermosa historia, Celes! Espero que les haya gustado tanto como a nosotras. Le mandamos un beso y un abrazo gigante. ¡Gracias! —Suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!